Muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a otro vídeo más de CSGO, vamos a continuar la serie 2 almas 2 muertes y en este caso, en este episodio nos toca, pondré por aquí el comentario de Matías que fue el comentario ganador con 5 votos positivos que nos dijo que jugáramos con la AVP y con la Deagle, así que nada, vamos a buscar un Deathmatch y enseguida le damos caña, hasta ahora Bueno chavales, pues comenzamos la partida en Mirage, cogemos nuestra Deagle, ahí estamos, cogemos nuestra Deagle y nuestra AVP y venga, vamos a matar, estamos en el lado Terrors Terrors Gracias, gracias por morirse señor Gracias, por favor Venga, venga, venga ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Pero bueno! ¡No! ¡Y me lo quitan! ¡Y me lo quitan! ¿Pero esto qué es? Vale, eh, cuidado por aquí Vale, ese muerto ¡No! ¡Ah! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte! Lo había escuchado ¡Uy, pero aquí está, no! ¡Venga ya, tío! O sea, cabrón ¿Qué haces ahí, tío? Con tu vida ¿Qué haces ahí con tu vida? Bueno chavales, objetivo de la partida Hola, intentar matar Más que morir Tío, muérete, tío Tío, muérete ¡Muérete, tío! O sea, ¿cuánto le he hecho a ese pavo? ¿50 en 2 o 98 en... Madre mía, tío Increíble Me toca con la Deagle, ¿no? Sí Vale, ¿por aquí viene gente? No, están ahí detrás Están aquí Están aquí ¡Adiós! 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 ¡Qué machonín! ¡Qué machonín se ha llevado! ¡Oh! ¡Madre mía, loco! ¡Madre mía! Vale, con la Deagle ¡Hola! ¡Mole! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Por favor! ¿Pero esto qué es? ¡Qué chetada! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡No podía, tío! ¡Madre mía, por favor! Vale, ¿qué me toca? ¿Con la Deagle o con la... No lo sé, tío No lo sé No lo sé Vale Gracias ¡Oh, no, tío! ¡No! Por la espalda... No empecéis por la espalda, tío No empecéis a abrirme por la espalda, tío Que eso me da mucho corajito Vale Esto ¿Dónde vas, crack? ¡Mórete! ¡Gracias! No sé qué estaba haciendo ese ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Madre mía, qué rachita, loco! ¡Oh! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Madre mía, loco! ¡Qué mal! ¡Cincuenta y nueve en uno, tío! ¡Uf! ¡Eh, por aquí está! ¡Tío! ¡Gracias! ¡Gracias por morirte, crack! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, por aquí nadie Vamos a ver, por aquí por A Vamos a ver, por aquí por A Si hay alguien ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¡Uh! ¡Madre mía! Estoy aquí, encerratis Vale, por aquí viene uno ¡Gracias! ¡Tío! ¡O sea! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía, tío! Esto es imparable, chavales ¡Oh! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Oh, my God! ¡No, mierda, tío! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! No sabía por dónde me venía Si por arriba o por abajo, tío ¡Gracias! 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 ¡Gracias por morirse! ¡Hola! Por aquí hay uno Por aquí Por aquí he escuchado uno, tío ¿Dónde estás? ¡Gracias! ¡Gracias! Vale Recargamos esto Tranquilamente Vale Eh Uy, quita, quita, quita ¡No! ¡No! ¡Hola! ¿Qué dices? ¡Hola! ¡Pero bueno, tío! ¡Pero si te he dado, cabrón! ¿Qué dices? ¡Qué falso, loco! ¡Qué falso! Oye, ¿por aquí hay alguien? ¡No! ¡Oh, sí! ¡Gracias! ¡Gracias, Kroc! ¡Gracias, Kroc! ¡Hola! ¡Tío, tío! ¡Vamos a ver, Kroc! ¿Cómo me naces ahí? ¿Cómo me naces ahí? Tío, te estoy dando Guapetón Te estoy dando Por aquí estaba Por aquí estaba el crack este No, pero no, pero no lo matáis, tío Tío ¡Gracias! Gracias por morirte ¡No, no, tío! Ahí no te asomes Cabrón, ¿cómo vamos? Uf, vamos muy bien Vamos muy bien Vamos a ir por palacio ahora ¡Oh! ¡Mierda! ¡Es que me toca con la WP! ¡No! ¡Mierda, tío! ¡Oh! ¡Oh, tío! Tenía que haberle Desparado con la Digger Pero es que no me tocaba, tío ¡Oh, qué mal! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! ¿Este qué hace aquí, tío? ¿Este qué hace aquí? Escondido, tío Yo no entiendo la gente esta Que está ahí escondida Pero bueno A su rollo O sea, jugar un Deathmash Para estar escondido, tío No tiene... No le veo yo mucho sentido, la verdad Gracias Gracias Oye, por aquí Tío O sea... Hola, ¿no? ¡Oh, mierda, tío! Pero 56 en uno, tío Es increíble Es increíble Vale, ahora me tengo que con esta, ¿no? ¡Oh, mierda, tío! Ahí, de tan cerca, tío Es sin mira Es sin mira Vale, y por aquí No hay nadie, ¿no? ¡Uy, que me han adelantado, tío! ¡Que me han adelantado! Espérate Gracias Gracias Oye, tío Oye, tío La música La música Me salta el copy, crack Me salta el copy, crack Gracias Qué grande Qué grande con su musiquita Y el crack ¡Oh, no, tío! Mira que lo había visto, tío Mira que lo había visto Vale, vale Por aquí tiene que haber gente Por aquí tiene que haber gente Vale, campeón Puedes salir de ahí ¿Eh? ¡Uh! Gracias ¡Oh, que vienen a rajarme! Venga, hombre Tira y te acuestas ¡Uy! Te he dado, cabrón Te he dado No me jodas Que te he dado ¡No, tío! No me lo quitéis Ese era mío Ese era mío ¡Ay, te he dado a ti también, tío! ¡Pero esto qué es! ¡Pero esto qué es! Vale, gracias 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 No, tío No me salgas, cabrón No me salgas así, tío Cállate, tío Crack Un rato Un mes Por favor Por favor, te callas Gracias Bueno, va Venga, vamos Que nos queda un minutito Un minutito Y estamos a nada Gracias Gracias ¡Vale a ser! ¡Ala, que lagazo, loco! ¿Pero y ese? ¿Y ese pavo? No me lo quites No me lo quites No, por favor Que no ve a nadie ¿Pero esto qué es ahora? ¡Hola! ¡Hola! Gracias ¡No! ¡Uf! ¡Madre mía, loco! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Que hemos ganado! ¡Que hemos ganado, crack! 34-19 Menuda partidaza, chicos Bueno Pues nada Por favor, te callas ¿O qué? Bueno Gracias, chicos Por cierto Agradeceros mucho El apoyo que ha tenido la serie Pero te vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí Y lo dicho, chicos Muchas gracias por el apoyo Que ha tenido la serie Y poned comentarios Las almas con las que queréis Que juegue el siguiente episodio Y nada Espero que haya gustado Dale like Si ha gustado Y si os ha gustado Poned comentarios Las almas que queráis Votadla Y nada En el siguiente episodio Las almas que salgan Que sean las más votadas Serán con las que juguemos Pues nada, chicos Un saludito Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!